El problema de los militares y de la Fuerza Armada no es tan grave como la manera clientelar como ha sido manejada la Fuerza Armada en Venezuela. ¿Sabían ustedes que muchas compras militares eran decididas en el seno de los partidos políticos previo a las elecciones? Que la única oportunidad que la Fuerza Armada compraron armas fue cuando la crisis de Alcalda, porque de una manera irresponsable muchos comandos militares dejaron de mantener la operatividad de sus unidades y al final cuando se vieron comprometidos a un potencial enfrentamiento bélico con Colombia tenían graves deficiencias y había certeras y ciertas vulnerabilidades. En esa oportunidad el sector político no intervino, los partidos mejor dicho, ni los empresarios. ¿Sabían ustedes que los empresarios son los principales vendedores de armas? Que José Vicente Rangel es un vendedor de armas. Que Rafael Pueblo también estaba metido en la venta de armas. Que el señor de Televen también estaba en la venta de armas. Y que muchas personas que ustedes no conocen o no se imaginan estaban involucrados en la venta de armas, en la venta y compra de armas por beneficios sustanciosos en esos negocios que no eran exclusivamente los militares. O de la Fuerza Armada. Porque militares no escrupulosos hubo. Y hay pruebas. Los que me acusan a mí, les recomiendo ir al Tribunal Supremo de Justicia busquen el expediente donde yo fui involucrado y ahí sabrán con lujo detalles quiénes estaban involucrados en ese problema en el cual yo fui incluido porque defendí al presidente Pérez la noche y los días siguientes al 4 de febrero de 1992. Ese es el origen del caso Carratú Molina.